Si mi corazón te estorbe y anda, te voy a echarlo a la calle. Tienes la culpa a mi padre. Porque le eché la culpita a mi padre y a aquel que tenga la culpa de lo que le está pasando. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa de lo que le pasa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa de lo que le está pasando. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. Tienes la culpa a mi padre y a aquel que tenga la culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!